Bueno, les pido que se pongan de pie. Bueno, sí, señoras y señores, porque mira, hemos conocido que ya tiene otra chapa, ¿no? Ayer lo delató el Campo Ortiz acá y vamos a dar la bienvenida que marcó un golazo, además. Un golazo de la fecha. Está con nosotros Walter Antelo. Bueno, bienvenida, Walter. Que pase el goleador. ¿Cómo está? Gracias, Walter, por la presencia. Bienvenido al programa. Está con nosotros y enseguida vamos a descubrir. Bienvenido. Walter, ¿cómo te va? Todo bien. Oye, contame cómo le pegaste esa pelota, hermano, querido. ¿Cuántas veces has entrenado eso? Creo que es una virtud, como decía, que ya venía practicando bastante tiempo. Desde pequeño igual me hacía cargo de los tiros libres. Y bueno, durante este tiempo estuve practicando ya mucho y bueno, se me dio la oportunidad. Porque uno dice, no te teníamos, ¿no? En realidad por lo menos, no. Mira eso. Oye, qué zapatazo. Y en este tipo de casos, Walter, cuando están en la cancha, ¿cómo es que se decide quién patea? O uno va y dice, yo estoy con la confianza, yo me siento bien para agarrar el tiro. Mira, yo ya me sentía con la confianza de poder pegarle un tiro libre ya hace unos tres partidos atrás. Creo que hablé con mis compañeros, los que normalmente venían pateando. Y ellos me dijeron, vas a tener la oportunidad de hacerlo y te vamos a dar la confianza. Y así fue, ¿no? Bueno, y esto pasa porque, a ver, no sabíamos esto porque no te daban la chance, ¿no? Porque en entrenamientos nos decía, incluso en la... Brian López, lo dijo en el partido, dice, no, mira, se va a enojar, pero ha entrenado 19 tiros libres y no metió ni uno. Pero mira el que marca, esa caja. El 20 tenía que ser. Mira, como decíamos, el número 20 creo que se dio y feliz porque fue con una victoria y más con un partido bisagra que nos ayuda a estar entre los tres primeros, ¿no? Sobre eso, importante también, Walter, ¿qué momento que están pasando con Real Santa Cruz? ¿Cómo anímicamente está el equipo también? Dentro de cómo están en la tabla y situaciones pasadas que creo que uno dice, no, de dejar que en el olvido y enfocarnos en esto y en lo que se viene. Sí, creo que estamos muy bien. Creo que cada partido que entramos somos conscientes que es como una final para nosotros. Y, bueno, seguir así, de esa manera, tratar de sumar puntos de visitante y hacernos muy fuerte en casa, ¿no? Esto nos va a servir, te cuento, a nosotros los que a veces relatamos tus partidos. ¿Esa es tu posición, la mejor para pegar un tiro libre o prefieres un poquito más abierto, más cerrado? ¿Cuál es tu perfil ideal para un tiro libre? Mi perfil ideal creo que es ese. De mi perfil derecho. Porque por fuera quizás es un poco más complicado, pero vistoso puede ser mejor, ¿no? Pero de ese lado me siento más cómodo. Ese es el lugar ideal. Walter, contanos un poquito más, por favor, y queremos conocer, desde el arranque de tu carrera, ¿dónde es que te formas como futbolista? ¿Cuál fue el primer club al que tú ingresas? Yo me formé como futbolista en la escuela de Torito García. Empecé ahí desde mis ocho años. Bueno, fui subiendo categoría por categoría. Después tuve el placer de ser convocado a la Selección Sub-17, cosa que esa me abrió unas puertas para poder entrar a mi primer club profesional, que era Sport Boys. ¿Esto estamos hablando de 2019? 2017. 2017. 2017. Ahí en Sport Boys estuve dos años y, bueno, fue cuando hubo el tema político este, como nuestro presidente era Romero. Y desciende. Y desciende. Entonces, ahí hubo un lapso, un tiempo, que también estuve convocado al Sub-20, donde fui capitán. Y posterior a eso, viene un Sub-23, que fue donde ya se me abre la posibilidad para ir a Royal Party. ¿Estás a Royal Party? Y estás en Royal Party. ¿Cuántas temporadas en Royal? En Royal estuve dos años. Un año que lo catalogo como muy bueno y el siguiente año, por cosas muy atípicas al fútbol, creo que no tuve el rodaje que necesitaba. No jugué un solo partido durante todo el año. Con recuerdo. Y creo que eso fue lo que me complicó para poder tener los minutos que yo necesitaba. Y además que en su momento se hablaba de tu salida por una molestia de esto, que no tenías regularidad ni presencia en el equipo. Sí. Es así porque, como te digo, pasaron cosas muy atípicas al fútbol. Creo que se nos van de las manos a nosotros, los jugadores. Pero, bueno, siempre yo soy un hombre de fe que se lo dejo todo en las manos de Dios. Eso te fortaleció. Sí. Creo que eso fue lo que me fortaleció para no desistir a mis sueños y seguir en la lucha. Porque es más que importante. Imagínate un año sin jugar anímicamente, me imagino que te debe... Te debe golpear. Sí, sí. Fue muy fuerte en ese entonces, pero creo que lo supe sobrellevar. Como te digo, soy una persona que tiene mucha fe y deja las cosas en manos de Dios siempre. Nos alegra, Walter. Y esto de Real Santa Cruz, en su momento, porque ahora es titular indiscutible, ¿lo tomabas con esa sed de revancha, de reivindicar seguramente a aquellos que no te han dado la chance? Sí, creo que siempre la idea que tuve al venir a Real Santa Cruz era esa. Tener los minutos suficientes para poder nuevamente mostrar mi fútbol y volver a ser el Walter Antelo que era en mis principios, ¿no? Aparte, creo que es importante porque, a ver, no hay nombres menores dentro de esa línea de Real Santa Cruz, ¿no? Gente con mucha experiencia. Kamba nos decía que la defensa de Real Santa Cruz para él es la mejor que tiene el país. ¿Significa, es un hito dentro de tu carrera ganarte una titularidad ahí en esa línea del albo? Sí, creo que sí. Es muy importante porque, como dijo Kamba el día de ayer, tenemos una línea defensiva muy sólida y de personas con bastante experiencia como Edmil Rodríguez, Danco García y Julio Pérez que son personas ya de un recorrido muy largo en el fútbol y creo que yo siempre aprendo de ellos, ¿no? Y eso está haciendo de que mi regularidad sea bien vista, ¿no? Por supuesto. Yo debo preguntarte esto, Walter, porque se escuchan tantas cosas por ahí que sobrepeso, pero es tu porte, es tu físico, ¿no? Incluso han basado algunos informes de que estás muy bien físicamente, incluso niveles de grasa y todo aquello. ¿Es por tu fuerte? ¿Siempre fuiste así? ¿Siempre fuiste más grande del curso? Siempre, siempre. Toda mi vida fue así. Es más, siempre nos hacen control de rutinarios de peso y de control de grasa y estoy en óptimas condiciones, pero quizás la gente no sabe eso por mi musculatura y todas esas cosas. Y es más, ahí sale el apodo que Camborti dice el día de ayer de Hulk y esas cosas, ¿no? Pero le queda el apodo. Disculpame, nosotros que lo estamos viendo acá en persona, es que te digo es completamente diferente, ¿no? Y además donde se nota es en la habilidad, ¿no? Porque tú ves cómo recorres, cómo corres, en fin, la reacción y ahí se nota que estás físicamente. Estás hecho Hulk. ¿No? Bueno. Y te digo, por tu porte, ¿es que siempre fue tu idea ser defensor? ¿O es que algún profe te dijo pero creo que por tu por tu textura de repente defensa es para ti? Yo en mis primeros pininos como se puede decir cuando era bien peladito empecé de delantero pero el profesor Arturo García que fue el que me formó digamos en la escuela de Torito García él vio que tenía esa virtud de poder ser defensor también, digamos, ¿no? Entonces fue desde ese entonces que empecé ser central y le agarraste el gusto y le agarré el gusto y ya hasta tengo mis ídolos digamos que ¿A ver quiénes son tus ídolos? ¿De Bolivia? Para empezar de Bolivia. De Bolivia mi ídolo es Ronald Ralde Juan Manuel Peña vi igual parte de Jibuchi este el cabezón Sánchez también Muy técnico Sí histórico Sí, sí Ahí también era de los tribunales Sí Sí Y de afuera a nivel internacional A nivel internacional Maldini Sergio Ramos Claro Carles Puyol Y creo que mirando de esas personas aprende, pues, ¿no? Y uno trata de copiarlo Sí, sí Bueno, a ver Hulk ¿Cómo que vos siempre vas a choque te desrespeta? Un delantero yo te aseguro que debes ir ahí con cuidadito porque aquí Te da la vuelta Mira esta imagen Mira esta imagen por favor A ver, contanos la debes recordar Mira Chumacero Qué deporte de Eric Chumacero, creo, ¿no? No, es más bajito Chumacero más bajito que Eric Mira vos Yo justo hablé ese día con Chumacero el día del partido Creo que yo me confío en esa jugada porque no lo veo llegar de atrás y cuando No está en tu contacto Cuando llega ya me desestabiliza totalmente Claro, estaba equilibrado Además de que Chumacero va a ir pues como para pelear Y aparte Chumacero me llega al pecho, creo Sí, sí, sí Claro, Alejandro Aparte que es bien más trero pues no, Alejandro Tiene eso Contanos un poquito Walter En este desarrollo de la temporada ¿Con qué delantero tienes ahí de repente ese duelo personal? Entendemos todo lo que significa dentro de la cancha lo que es este deporte ¿No? Mira, yo siempre tengo los mejores roces con Jair Reynoso y con Osvaldo Blanco los dos de Aurora Ah, ok Y aparte recontes experimentados ¿No? Choques de trenes son esos Son personas experimentadas como lo decís y siempre en su momento hemos chocado y bueno nos tenemos ese respeto dentro de la cancha ¿No? Walter, a ver contanos un poquitito porque entiendo que en las prácticas también se enfrentan delanteros con defensores titulares ¿No? Lo tienes ahí a Almanaque González Jairo Jenkins de otras características ¿Cómo ves eso? Porque es una ofensiva que también marca mucha noticia pues ¿No? Creo que tenemos grandes delanteros creo que son son personas muy habilidosas quizás como decís uno tiene una virtud que otra y creo que a la hora del partido estamos sabiendo aprovechar esas virtudes que tenemos ¿No? ¿Y cuál es más difícil de marcar de los dos? Jairo Jairo Porque es una persona muy habilidosa Muy veloz Sí Es muy veloz habilidoso En fin Almanaque es un poco más de contacto se puede decir No de tanto despliegue como es Jairo Y dentro de nuestro medio Walter ¿Quién sientes que te cuesta mucho marcar cubrir en la posición? Mira no me he puesto a pensar creo en eso pero sí como te vuelvo a repetir digamos las personas con las que más he tenido roces han sido ellos que es Jairo Gernoso y Osvaldo Blanco Muy bien y ahora esta lucha en esa saga porque está bien está el pollo Rivero no está Adán Edemir tú lo has dicho porque Edemir lo hemos conocido como central muy pocas veces lateral pero ha tenido que acomodarse a lo que ustedes están haciendo Creo que es una lucha muy sana la que hay creo que durante los entrenamientos siempre está uno para el otro para apoyarnos y creo que eso es lo que nos está haciendo surgir como grupo y como equipo y que eso es lo más importante y te pregunto lo mismo que yo le preguntaba y que le consulté ayer al Can Bortiz que vino a hablar con nosotros se veían quizás en esta posición en la tabla a un inicio de temporada claramente falta mucho todavía para que termine la liga Copa Tivo y demás pero se veían en esta situación dulce y linda en el fútbol para ustedes Creo que la dirigencia en su momento armó un plantel como para salvar la categoría y nosotros veíamos la calidad de personas primeramente y de futbolistas que teníamos en el plantel y creo que eso nos dio esa ambición de poder seguir y lograr los puntos y los partidos ganados que hemos hecho hasta ahora y creo que durante el como así falta mucho pero pero con con el grupo de personas más que todo y de futbolistas que somos vamos a poder lograr grandes cosas por supuesto que sí Walter que en este trabajo igual y que creo que es importante también la continuidad que tienen y por supuesto esto acompaña con los resultados el cuerpo técnico al momento de organizar un partido al momento de darte las indicaciones que es lo que más te pide el profe abrigo o de repente el profe Rodríguez mucha solidez creo que eso es lo que nos ha caracterizado en estos últimos partidos tener esa voz de mando desde la línea de atrás ¿quién es el que manda usualmente? ¿Danko es el que? todos a todos van hablando todos hablamos porque de eso se trata porque si habla uno no sirve de nada porque hay momentos en los que el estadio está repleto y el defensor no le puede gritar al delantero entonces tiene que hacer correr la voz y así sucesivamente y creo que todos vamos de la misma línea y eso nos está haciendo lograr grandes cosas siguiente tiro libre ¿lo pateas tú? depende de la distancia ¿van a hablar entre ustedes? vamos a hablar y está anotado por si acaso y para penales ¿cómo le haces? bien igual ¿patea bien? ¿y es el típico central que patea fuerte al medio ahí arriba o te animas? me animo me animo ¿y el tiro libre ves al ¿qué es lo que más te fijas para un tiro libre? ves el arco ves la posición del arquero ves la barrera ves el espacio ¿cómo mides? me centro netamente en mí agarro me mentalizo donde quiero pegarle miro el objetivo y eso bueno es importante y ahí está lo celebramos entonces está con nosotros Walter Antelo te digo con un presente muy muy dulce y por supuesto parte de este equipo cruceño que es de hecho el mejor representante de Santa Cruz en lo que va a la temporada Walter muchas gracias por acompañarme muchas gracias por la invitación y cuando vos tengas se queda el apodo ya le hicimos en las transmisiones acá para que lo no te se queda como el Walter sí señor claro muchas gracias Walter gracias por estar con nosotros gracias Walter muy bien gracias por estar con nosotros felicidad por el momento vamos a irnos ahora a dar